Estamos en Heart, en nuestra fiesta Heartbeat, y la verdad que el verano está yendo muy bien, muy contento, para mí ha sido una apuesta fuerte. Además hoy tengo a, aparte de System 2, a Darren Emerson, que es la primera persona que me fichó a mí como residente en Ibiza hace millones de años. La verdad que Heart ofrece todo lo que yo quería para Ibiza, el sitio es maravilloso, suena muy bien, la gente viene a disfrutar de la música, es música de calidad, con la gente bailando, yo creo que se había perdido un poquito esa esencia, estoy muy contento de cómo está yendo todo.